Presentamos esta hermosa casa de tres pisos, con 238 metros cuadrados habitables, localizada dentro de un conjunto residencial privado, ubicado estratégicamente en el sector de Ponciano, al norte de Quito. Ingresamos y en la misma encontramos amplias áreas sociales de sala y comedor, con excelente iluminación natural, un baño social, cocina abierta, con muebles altos y bajos, patio posterior, patio lateral, en el área íntima, una amplia habitación máster con clóset y baño completo privado, área de estudio, dos habitaciones con clóset y un baño completo compartido, acceso a terraza, adicionalmente, dos parquederos y una bodega, en el conjunto, sala comunal, áreas verdes, zonas deportivas y seguridad privada 24-7, en una de las mejores zonas del norte de Quito, cercano a supermercados y centros comerciales, con fácil y rápido acceso a vías principales y líneas de transporte público. Goldman Propiedades, territorio inmobiliario.